Marcos Zornelas presenta la cinta Que Pena Tu Vida, donde señala que la llegada de su hijo Diego le ha dado mucha motivación para salir adelante. La torta bajo el brazo yo creo que es algo que, pues te viene una fuerza extra para buscar lo que necesitas, para buscar lo que quieres, yo creo que esa es la torta bajo el brazo que llega con el bebé, ese impulso, esa fuerza que te hace luchar y que te hace despertar por las mañanas cuando tienes sueño, que te hace levantarte de la cama cuando dices, hay un poquito más, pero dices, no, pero tengo a un bebé, tengo a un ser que depende de mí y hay que luchar. El actor explica que aún no tiene planes de boda con Ariadne Díaz, pues quiere que su pequeño crezca un poco más para que recuerde ese gran día. Seguiremos viviendo en pecado, aunque estemos en el 2016, casi 2017, sí nos vamos a casar en algún momento, pero como ya dijimos antes, que Diego empiece a caminar y que tenga buenos recuerdos de ese hermoso momento, y entonces, o sea, que crezca un poquito más Diego, ¿no? El brasileño asegura que él y Ariadne ya están más tranquilos de mostrar imágenes de su bebé al público. Cuando nace uno no quiere que ni siquiera lo toquen, ¿no? Entonces ya estamos más relajados, hemos subido algunas fotos, Ari dio una entrevista el otro día en locación con Diego, está bien, aunque sí lo queremos cuidar, pero bueno, también ya estamos más relajados con eso. Marcus comparte que aún no piensan tener más hijos, ya que por ahora quieren enfocarse en Diego. En algún momento, ahorita hay prioridades, hay que criar a Diego, hay que educarlo, hay que darle atención a él, más adelante puede ser que sí, quién sabe. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.